Ya empieza la temporada de flores de calabaza, miren además este es un bello macho, el pistilo es nada más como un palito y eso es un macho, son los primeros que salen en la temporada, lo vamos a cortar, miren qué belleza. Estas bellísimas flores les vamos a quitar primero estos cépalos, que son estos palitos que tienen en la base, después le vamos a remover el tallo y le vamos a remover también el pistilo. Ahí tenemos un hueco que vamos a rellenar, ya tenemos las dos listas para rellenar, tengo dos rellenos, una la voy a rellenar con estos honguitos que me sobraron del desayuno, son hongos de lluvia, es un guiso de hongos, miren qué rico, así la vamos a rellenar, a la otra le voy a poner un trocito de queso panela, un queso fresco y lo vamos a usar para rellenar. Y ahora lo que sigue es hacer el capeado, vamos a calentar suficiente aceite a fuego medio, vamos a sazonar con un poquito de sal y si gustan pimienta, yo en este caso solo le voy a poner un poco de sal a la harina, para que tenga sabor, vamos a cascar los huevos, también los vamos a sazonar con un poco de sal, una pizquita y voy a batir, esto me va a servir de liga, para que se le pegue la harina a la flor. Pasamos por el huevo, escurrimos el exceso y pasamos por la harina. Y la llevamos al aceite caliente. Y ahora sí, emplatamos. Voy a decorar con un poquito de ensaladita de tomatitos, con hierbitas del huerto que son tomillo y oreja. Ya ven qué ricas se ven, ahorita las voy a probar, pero antes los voy a invitar a que se registren a mi masterclass gratuita Activa tu salud natural. Les dejo la liga, acá abajo en la caja de información, y van a aprender a comer estas recetas bien fáciles, bien saludables y todo sobre cómo cuidarte si tienes algún padecimiento y para que no te den. Vamos a ver qué tal. Increíble.